Ya que pues anteriormente aquí estuvieron civilizantes antiguos en aquellos tiempos Aquí dicen que este lugar es de los más viejos 77-78 Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Y miren esto Miren esto amigos, miren esto, miren esto Miren esto, es una moneda de plata Es moneda de plata Miren esto 55-54 Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí Y miren esto, miren esto Creo que es otra de plata Es otra de plata amigos Miren, ahí está el pozo de agua Y nos tuvimos que venir poco a poco para acá A estos árboles Porque se nos sobrecalentó la cámara Una marca 26-27 Vamos a ver, a ver qué encontramos aquí Ahí está Es una moneda ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a una aventura más Amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en un sitio En un sitio donde anteriormente ya habíamos venido Este lugar me llena mucha de alegría Me llena mucho Pero mucho, de mucho misterio Ya que pues anteriormente aquí estuvieron Civilizantes antiguos En aquellos tiempos Aquí dicen que este lugar es de los más viejos Entonces pues el día de hoy vamos a meter Nuestras varillas de resistencia y nuestro detector de metales Para ver qué es lo que podemos encontrar en esta ocasión También no olvidemos amigos que llegando a los 100,000 seguidores Vamos a rifar 4 detectores de metales y 2 pares de varillas Pero antes, llegando a los 90,000 suscriptores que ya no llegamos Vamos a rifar unas camisas de detención al Farage del carro Así que no pierdan detalles amigos Y suscríbanse ¿Sale? Pues bueno, vamos a dar inicio Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en esta ocasión Y vámonos Bueno amigos, aquí vamos a Comenzar Ahí así Nos ha dado la primera marca Vamos a ver Por donde está el amigo Max Williams Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí A ver qué es lo que encontramos Y aquí está Es un aluminio Vamos a ponerlo por allá Ahí que sí, ¿dónde está el trache? Ahí tenemos una marca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a enfocarle Está muy extraño que la cámara se quede como un poco media fija No sé si tenga algo que ver De que hay algo por aquí O no sé O no sé Se queda muy fija en algunos lados Miren, aquí está Aquí está Y es una primera moneda Y es una moneda Y creo que es Es un porfiriano Creo que es un porfiriano, amigos Ahí lo que no sé No sé, algo está pasando Como si algo o alguien estuviera por aquí Vamos a A guardar la pieza ¿Hay algo más aquí en este lugar? No ¿Hay algo cerca de este lugar? Sí ¿Dónde? A ver, tapamos el hoyo Vamos a ver A ver qué podemos encontrar ahí Vamos a ver Es una manchita larga Probablemente sea un aluminio Sí, les dije Un aluminio Esta marca está buena Pero es una manchita más abajito Ya salió, creo Ah, no Es parte como de una corchulata O algo así Y es un aluminio, miren Por eso es de que A esas marquitas Que me aparecen abajito De la línea De medias De la De esta De la pantalla 2D No les confío nada 77, 78 Vamos a ver Ahí vamos a poner nuestro Talachito Talachito Y vamos a ver Ahí está Vamos a ver Qué podemos encontrar Que yo tiré a la boca Ahí está Es otra moneda No se alcanza a ver nada Creo que ya Es una doña José Fortis de Dominguez Es una Doña Josefita Ahí lo tienen Vamos a ver Aguardamos la Silla Y volvemos a pasar Las varillas de bestias La última ocasión Había un friego De vacas aquí Y no podíamos Andar buscando aquí Porque Sinceramente Pensaba que me iban a Atacar algunas Sigue marcando Sigue marcando Una marca de 11 Pero no me parece Muy buena Me parece muy buena La marca Y aquí está Miren Creo que era un aluminio Un aluminio pequeño Y por eso les dije Que no me parecía Muy buena La marca Sigue marcando Vamos a ver Ahí donde está Mi talache Ahí está Una marca Vamos a ver Que es lo que podemos Encontrar Así Y vamos a acomodar La camarita Ahí así Vamos a ver Ahí está Es una moneda Una moneda Pero no se alcanza a ver que sea No se alcanza a ver que sea Es una moneda Ahí la tienen Y bueno Vamos a volver a pasar las varillas Vamos a ver a ver que podemos encontrar Sigue marcando Vamos a ver si está enfocando bien todo Sí, creo que sí está enfocando muy bien Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta marca está por encima Y sí Miren Es un aluminio Es un aluminio Vamos a ver Vamos a ver A ver que podemos encontrar aquí Vamos a meter el pinpointer Vamos a meter Vamos a meter Y miren Aquí está Y es una moneda actual Una monedita actual Amigos Miren Es esto Una Monedita de 10 pesos Vamos a volver a meter Las varillas de resistencia Y así Y así Vamos a ver A ver Vamos a ver Que podemos encontrar Hay algo más aquí en este lugar Sí Muy bien Muy bien Vamos a pasar otra vez El detector Vamos a meter Vamos a meter Vamos a meter Este va a ser otro aluminio Creo que va a ser otro aluminio Si, les dije Es que era una marca muy Muy bajita Ven aquí por lo menos Por lo menos aquí en esta partecita Ya encontramos dos Tres, cuatro monedas Una actual Una Doña Josefa Y un sentado porfiriano Y la otra no sabemos que sea Pero bueno, algo es algo Vamos a ver Hay algo más aquí en este lugar Fíjense, me sigue marcando Pero sinceramente está bien contaminado Está bien contaminado Y sinceramente Da flojera pasarle El detector de metales Porque Pita re mucho Entonces lo mejor Yo pienso que va a ser Mejor avanzar Vamos a continuar Porque Aquí sinceramente Está bien Contaminado ¿Sale? Sigamos amigos Sigamos Vamos a pasarnos Para acá Para ese lado A ver que lo que podemos Encontrar ahí En este siguiente Lotecito Es el mismo Propietario Bueno amigos Aquí continuamos Poco a poco Miren aquí Se volvieron un poquito Loquitas Las varillas Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que podemos Encontrar aquí Vamos a revisar Vamos a checar Vamos a ver Una marca de 82-83 Vamos a ver En este sitio Nunca le hayamos dado Porque siempre Porque siempre estaba Bien montoso Bien boscoso Entonces Ahora que se da La oportunidad Pues aquí andamos Dándole amigos Vamos a ver Que tal nos va El día de hoy Miren aquí está Ya salió Aquí está Y al parecer Este es un porfiriano Un sentado porfiriano Un sentado porfiriano Amigos Un porfirianito Bueno Vamos a Vamos a volver a pasar Las varillas A ver A ver A ver ¿Qué más podemos Encontrar aquí? Y vamos a ver ¿Hay algo más Aquí en este lugar? Sigue marcando Vamos a ver Una marca de 58-59 Vamos a ver Vamos a revisar Aquí está Aquí está Y miren esto Miren esto Amigos Miren esto Miren esto Miren esto Es una moneda de plata Es moneda de plata Es moneda de plata Vean esto Vean esto Es una moneda de plata española Miren Es un Carulus III Vean esta chulada Que chulada Que chulada de pieza Sinceramente Es una chulada de pieza Amigos Una chulada de pieza Y miren Es la primera vez Que estamos dando Aquí en este sitio Y vamos por aquí Por la orilla Miren Por aquí Por la orillita Chequen Y ahí Ahí hemos encontrado Una moneda de plata Chulada Que año es 1775 Creo Bueno Ahí está La guardamos La pieza Y vamos a Volver a pasar Las varillas Yo pensé que No estaba enfocando Para acá Pasamos unas varillas Otra vez Hay algo más Aquí en este lugar Sí Muy bien Vamos a Agarrar nuestro detector Lo pasamos otra vez A lo que se ve Ya no hay nada Una marca de 55 54 A ver Vamos a ver 55 54 Vamos a ver Qué es lo que podemos Encontrar aquí Una marca de 55 Fija Y miren esto Miren esto Creo que es otra De plata Es otra De plata Amigos Es otra De plata Miren esto Miren esto Es otra Moneda de plata Y también Es española Sí Ahí se ve El sello español Ahí se mira El sello español Amigos Es una Moneda española Miren Ya agarró brillo Ya agarró brillito Se andaba cayendo Moneda española Moneda española Y esta es Y esta es Creo que es un carolus Parece como un carolus Y aquí se le alcanza a ver un poco la fecha Creo que se le alcanza a ver un poco la fechita Mil setecientos sesenta y uno Mil setecientos sesenta y uno Al parecer si es un carolus Al parecer si es un carolus amigos Un carolus Que chulada Bonito carolus amigos Vamos a Vamos a pasar las varillas otra vez para allá A ver que más podemos encontrar aquí Y esto es la belleza Esta es la belleza De cuando Son lugares vírgenes Miren Sigue dando marca Sigue dando marca Vamos a Volver a pasar Nuestro detector Miren aquí es otra marca Una marca de Sesenta y tres Vamos a ver Vamos a ver A ver que encontramos aquí Está un poquitito abajo De la de esta De la línea De la Pantalla 2D Eso quiere decir que probablemente Probablemente sea Ah miren Es una moneda Es una moneda Y quiero que vengan a verla Porque creo que se mira un poco delgada Pero quiero que vean la profundidad En la cual Estaba Esta monedita Quiero que vean ustedes Por ustedes mismos Miren Chequen Chequen aquí Y esta moneda Ahí está La profundidad Esto más o menos viene siendo Como unos 10 centímetros Y aquí está La moneda Y el parecer Ah miren Es una Doña José Fortis de Domínguez Yo pensé que era Una de plata Pero no Resultó ser una Doña José Fortis de Domínguez Qué chulada Muy bonita pieza Aunque estas piezas Son muy recurrentes Hay millones y millones de ellas Para mí me encantan Una Doña José Fortis de Domínguez Bueno Ahí lo tienen Solamente quería que vieran ustedes La profundidad Que a veces agarran Los detectores Y para que vieran Dónde estaba Incrustada Esa Moneda Ahí está La enfocando bien Y vamos a volver a meter Nuestras vallitas de resistencia Vamos a ver Hay algo más aquí en este lugar Sí Sigue marcando Sigue dando marca Sigue dando marca Otra marca más Aquí está la marca Ya está afuera Y es una marca de 38 Ahí está Es otra moneda Y esa moneda No se alcanza a ver nada No se alcanza a ver nada Pero posiblemente Por su gruesor Puede que sea Una Moneda de un centavo Un monograma Y por El colorcito Muy bien Vamos a volver a pasar Vamos a volver a pasar Nuestras Vallitas Ahí Vamos a ver Aquí están las vallitas Ese Matt Williams Hay algo más aquí en este lugar Sí Sigue marcando Vamos a ver Sigue marcando No 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 ¡Gracias! Una marca de 17 Una marca más o menos buena Porque está en el puro centro de la línea de la pantalla 2D Esta probablemente pudiese ser una balita O así un mismo aluminio Pero más vale descartarlo Sacándolo, ¿no? A ver Esto es un aluminio Bueno, parece un aluminio Vamos a meter las balillas otra vez ¿Hay algo más aquí en este lugar? ¿Hay algo cerca de este lugar? Sí ¿Dónde? Muy bien Nos está mandando para allá ¿Cuántos metros? 10 Vamos a ver Agarramos nuestro detector de metales A ver, vamos a ver Esta marca no está muy buena Que digamos, pero bueno Probablemente sea un mismo aluminio Sí, les dije que era un aluminio Les dije que era un aluminio Es como de las vacas Ahorita se los voy a mostrar para que lo ven Pero este es como de aluminio Bueno, es un aluminio De las mismas vaquitas Porque trae una enumeración Miren Miren Es un aluminio Porque dice 1570 Y para que Algo conserve Desde 1570 Algo así El color No creo Entonces va a ser como de las vaquitas Las varillas nos están mandando por acá Así es que vamos a ver Vamos a ver para dónde nos mandan Entonces por allá Nos marcaron para acá Miren Aquí están cruzando y descruzando Vamos a ver A ver qué podemos encontrar Aquí está una marca Esta marca También está muy buena Hay una marca A un ladito Una moneda Es una moneda Y no se alcanza a ver qué sea Tiene un color verde Señal de que es Cobre Vamos a ver Y aquí a un ladito Tenemos otra marca Una marca de 89 Una marca con unos 10 centímetros Más o menos Vamos a ver A ver Aquí está Y miren Es una de 20 centavos 20 centavos de la pirámide 20 centavitos de la pirámide amigos Hay algo más aquí en este lugar Sí Sí Sigue marcando A ver A un lado Miren Ya salió Creo que ya salió Creo que ya salió Y creo que es otra moneda Sí Es otra moneda Es una doña Josefa Y le di dos guamazos Doña Josefita Ortiz de Domínguez Y le di dos guamazitos amigos Dos golpes Vamos a posar otra vez Las varillas Hay algo más aquí en este lugar No Hay algo cerca de este lugar No Pues bueno Vamos a continuar Y ahorita nos vemos En una siguiente marca Sigamos amigos Bueno amigos Aquí seguimos avanzando A ver si tenemos una marca Nos tuvimos que venir aquí abajito de esta sombra Para poder bajarle la temperatura a mi cámara Ya que se había calentado Se había sobrecalentado Además Y pues estaba muy caliente Y nos decía que era error al grabar Entonces tuvimos que venir para acá Y ahorita está haciendo muchísimo calor Y ahí vamos a tener una marca Vamos a ver Fíjense Y nos tuvimos que venir aquí A un lado Donde viene siendo Bueno Déjenme Dejen me muevo así poco a poquito Aquí a un lado Donde viene siendo el pozo Miren Ahí está el pozo de agua Y nos tuvimos que venir poco a poco Para acá A estos árboles Porque se nos sobrecalentó la cámara Pues bueno Vamos a Vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar ahí Ya que sinceramente pues Es un lugar muy bueno Y aparte está muy limpiecito Vamos a ver Una marca 26, 27 Una marca muy bajita Probablemente sea un aluminio A ver Una marca de 25 Vamos a ver Vamos a ver Un aluminio Un aluminio Vamos a ver Una marca de 72 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Qué encontramos aquí Ahí está Es Una moneda Y al parecer Es un centavo porfidiano Vean esto Al parecer Es un centavo porfidiano Ahí lo tienen Vamos a volver A meter las varillas ahí Está haciendo Demasiada calor Mucha Mucha Calor Que está haciendo Hay algo Más aquí En este lugar No Hay algo Cerca De este lugar No Muy bien Pues vamos a Tapar el hoyo Y vamos a Continuar amigos Pues bueno amigos Yo pienso que ya nos despedimos Sinceramente Nos fue muy bien Encontramos Muchos fierros Muchos aluminios Pero de igual modo Nos fue Excelentemente bien Así es que pues bueno Ya saben Te mando Mi nombre es Joseph Ramos Detección Alfa Recargado Suscríbanse Si no se han suscrito Y regálenos Su grandísimo Like ¿Sabe? Ya saben Nos vemos Hasta la próxima Gracias para todos Chau chau